¡Hola a todos! Seguro que todos me conocéis por Mario Pero en realidad no soy Mario Soy un espía disfrazado de fontanero Y si me seguís Juntos recorreremos las aventuras Más insólitas que hayáis podido imaginar ¡Comenzamos! ¡Un saludo amigos! Pero no se lo digáis a nadie En realidad soy un espía